Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza en ningún lugar Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza en ningún lugar No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino Y tú serás ya mi destino No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino Y tú serás ya mi destino Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza en ningún lugar Pasaban los días y meses de tristeza Todo aquí es pobreza en ningún lugar No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino Y tú serás ya mi destino No quiero verte por ahora No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino No quiero decirte que me voy Sabré luchar por mi camino